¡Gol! ¡De Central! Llegó Sabiolita Vigliere con una corrida espectacular de Carrizo que para mí rompió todo cuando llegó a jugar el segundo tiempo en el equipo de Pizzi le cambió la cara al negro Carrizo de oscuro que estaba, quedó blanco el equipo del norte, Central 2 quedó a 3 puntos del líder instituto 2 para los jujeños, lo hizo Vigliere una contra letal con la velocidad de Carrizo, quedó expuesto Gimnasia Jujuy la rapidez de Carrizo fue demasiado para la defensa jujeña Cavalotti evitó en primera instancia la posibilidad de gol de Salinas pero se la dejó servida a Vigliere miraron la pelota los defensores de Gimnasia, perdieron a Vigliere que llegó desde atrás para que pudiera dominarla con tranquilidad y mandarla de zurda al fondo del arco aparecieron los goles que Central buscó desde el arranque está todo dicho, el único equipo de los dos que quiso ganar necesitaba embocarla ya metió dos en pocos minutos y está ganando con absoluta claridad y con merecimientos central aprovechando este fin de semana donde todos los de arriba